Transformadores trifásicos zigzag estrella ZY5 o ZY5 Este tipo de transformador lo he diseñado porque es usado para sistemas de protección, generación de neutro virtual y cuando es necesario, además del uso del zigzag también tener un suministro en baja tensión en estrella ok, entonces por ejemplo yo puedo tener una, en el alta puedo tener una red de 10.000 voltios o 20.000 voltios, un voltaje que hubiera y yo quiero pues, este, ponerlo en neutro a tierra, bueno, eso lo vamos a ver después pero usar el neutro al zigzag pero a su vez, este también transformador quiero usarlo con su secundario y en secundario poder yo tener una alimentación para iluminación para un uso en baja tensión entonces es posible trabajar con este grupo de conexión ZY5 recuerden siempre recuerden siempre que este zigzag ya les, ya había, había, había dicho que aunque tiene una, una forma de estrella cierto, una estrella pero el comportamiento es como un triángulo entonces, háganse de cuenta que es una estrella aquí en el primario pero a la vez es un triángulo y aquí sería una estrella o sea, no habría posibilidad de que una sobrecarga aquí en el primario en el secundario crea un desequilibrio de corrientes aquí en el lado primario como sucedería en el caso de estrella, estrella eso va a ser visto después ok bueno, entonces este es el grupo de conexión zigzag Y5 o ZY5 correcto entonces esto sería de esta forma aquí estaría ya la conexión pues teniendo aquí que las las alelas bobinas superiores tenían al U en el alta al B y el doble mientras que en baja tensión tenemos pues que la entrada de la fase 1 pertenece a U la entrada de la fase 2 pertenece a B y la entrada de la fase 3 pertenece a B doble y las salidas vienen a ser el neutro de la estrella ¿cierto? de la estrella ¿no? secundaria y bueno pues aquí el secundario el terminal U o la entrada de la fase de la fase 1 estaría conectado en 5 ¿correcto? entonces esto es una de una configuración especial que he utilizado solamente transformadores generalmente para protección ¿ok? habiendo explicado ya esta este transformador especial vamos a ver las aplicaciones de los transformadores zigzag ¡hélico! 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 Gracias.